El pasaje bíblico de hoy Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 al 7 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Bendita serán tu canasta y tu artesadía amasar Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti Amados hermanos en Cristo En nuestra iglesia existen dos clases o rangos de pastores Uno, los que se dedican al ministerio nacional o local y otros que ministran en el extranjero Entre los que suelen viajar al extranjero tenemos a la pastora Su Jin Lee, a la pastora He Son Lee así como a la pastora Esther Chong La pastora He Jin Lee no viaja al extranjero porque es la que recibe revelaciones de Dios Padre Repito, en nuestra iglesia tenemos pastores que ministran a nivel nacional es decir, no viajan al extranjero y otros que sí lo hacen Es bueno tener pastores que pueden ministrar en otros países ya que también lo podrán hacer en el ámbito local Cuando salen al exterior, nuestros pastores son bien recibidos Por el poder de recreación de Dios el ministerio de nuestra iglesia abarcará todo el mundo y será difundido por los diferentes medios de comunicación en el mundo entero Cuando uno de nuestros pastores sale al extranjero viaja acompañado de un grupo de danza del comité de arte Asimismo, lo acompañan uno o más miembros del equipo de seguridad un equipo de nuestra televisora GCN para grabar y filmar el evento y un asistente que se encarga de los detalles del viaje como presupuesto, gastos, coordinaciones, etc. La iglesia apoya y continuará apoyando financieramente para enviar al personal necesario con los pastores asignados a este ministerio internacional y repito, todos ellos serán bienvenidos en todo país a donde lleguen En un futuro muy próximo, el mundo entero conocerá nuestro ministerio y eso será porque a través de nuestra iglesia el poder de Dios será manifiesto en todo el mundo Una vez que nos llegue la bendición financiera que Dios ya nos la ha dado uniremos a todos los comunicadores cristianos en una red mundial Ya nuestra televisora ha finalizado los preparativos a fin de producir programas para transmitir las 24 horas los 7 días de la semana Tenemos diversos tipos de programas Todo el personal de GCN se ha estado capacitando intensamente para esta nueva fase Tenemos programadores, equipos de transmisión de audiovisual y redactores, entre otros especialistas y técnicos Como GCN transmitirá en vivo las cruzadas, seminarios y otros eventos que organizaremos nuestros pastores y en general todo nuestro personal será muy bien acogido a donde vaya Incluso jefes de gobierno o ministros de esas naciones los recibirán Ya ha llegado este momento hermanos Pastores de Manmin, ustedes deben ser los más dichosos Realizarán megas cruzadas en el exterior Ahora bien, esto dependerá de cada uno de cómo lo guíe el Espíritu Santo La pregunta es, ¿su ministerio será internacional o nacional? ¿O servirá solo en la iglesia? Tal como he mencionado anteriormente no sería justo ni equitativo que alguien con una propuesta para ser catedrático de la Universidad Nacional de Seúl sirva solo a nivel local en esta iglesia Hermano, si obedece la voz primigenia de Dios a través de su poder, de ese poder de recreación recibirá inmensas bendiciones Deuteronomio, capítulo 28, versículo 7 señala Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti Hermano, sus enemigos no podrán con usted le temerán y respetarán y usted no sufrirá pérdida alguna Esto lo podemos leer en varios pasajes de la Biblia Cuando Dios estaba con su pueblo derrotaban a todo enemigo incluso si eso parecía imposible A veces ángeles luchaban por el pueblo de Dios y destruían al enemigo Hermanos, cuando nos involucramos en esta guerra espiritual o nos hallamos en medio de pruebas y aflicciones es el ejército de ángeles y las huestes celestiales del reino de Dios quienes luchan por nosotros Incluso hoy en día se dan esos casos y lo hemos podido ver en la historia de nuestra iglesia Yo he visto de primera mano el miserable y muchas veces trágico fin que han tenido aquellos que nos han difamado o han intentado atacar esta congregación Cada vez que oigo esas noticias mi corazón se quebranta de dolor Desearía que esas personas se hubieran arrepentido y rectificado No me agrada mencionar estos hechos desde el púlpito Únicamente lo hago cuando es absolutamente necesario para evitar que cometan este grave pecado Y lo hago muy sucintamente sin entrar en muchos detalles He mencionado algunos de estos casos en mi libro autobiográfico Uno de esos hechos ocurrió en 1988 En esa época algunos vecinos y comerciantes del mercado que quedaba en ese entonces cerca de la iglesia esparcieron falsos rumores a fin de desalojarnos del local donde estábamos ubicados Se reunían los domingos en frente de la iglesia con tambores y símbolos para hacer bulla e interrumpir el culto No podían entrar a la iglesia pero como la calle de enfrente era pública se reunían allí con tambores y platillos para, repito, interrumpir el culto los días domingos Cuando se llamaba la policía los oficiales llegaban cuando los revoltosos ya se habían retirado Parecía que estaban a favor de ellos Hoy por hoy parece ridículo En esa época nuestra iglesia no era tan numerosa Solo teníamos unos 4 o 5 mil miembros Es difícil imaginar que una congregación tan pequeña como era la nuestra en esa época pudiera atraer la atención de las autoridades Parecía que todo era parte de una conspiración política en contra nuestra Incluso algunos de nuestros líderes fueron al local de la gobernación y de la alcaldía de la ciudad para protestar por la desidia de la policía por no impedir esas demostraciones los días domingos en frente de nuestra iglesia Incluso llegaron a considerar la posibilidad de tomar acciones legales Les recordé que no debemos devolver mal por mal sino que debemos devolver bien por mal Sin embargo, con el tiempo la magnitud de los disturbios se intensificó El acoso provenía de un grupo de funcionarios del gobierno local y de algunos ciudadanos del vecindario muchos de los cuales eran personas mayores desocupadas y algunos alcohólicos Posteriormente se supo que se les había dado entre 30 a 50 dólares por día para que participaran en esos disturbios Incluso decían que a los mayores les daban a beber licor para que fomentaran tumultos y bulla a la hora de los cultos el día domingo De esa manera nos hostigaban y molestaban Aún los bomberos tomaron parte de esa intriga viniendo justo los días domingos a hacer supuestas inspecciones de defensa civil en la iglesia Además, nos citaban por presuntas transgresiones a supuestas normas de seguridad Y a pesar de todo ese acoso y persecución lo único que hice fue orar y encomendarle todo a Dios Un día un grupo de vecinos que se oponían a nuestra iglesia solicitó reunirse conmigo Cuando asistí a la reunión creo que había al menos entre 12 a 15 personas Todas representaban a diferentes organizaciones del distrito Y sin más preámbulo me pidieron que los ayudara que ya no podían soportar más lo que les estaba pasando Era como si estuvieran cayendo en el infierno Eso me dijeron Yo les repliqué que no debían habernos acosado ni acusado falsamente Añadí que estaban haciendo cosas vergonzosas en contra de nuestra iglesia Les pregunté ¿Por qué se oponen a Dios? Luego los escuché Me pidieron perdón y pidieron perdón a la iglesia Me dijeron que ya no podían soportar más lo que les estaba sucediendo Me comentaron que la mayoría de los que habían intervenido y avalado esos disturbios en contra nuestra de un momento a otro habían caído gravemente enfermos y que esa noticia se había esparcido entre los demás Algunos de nuestros hermanos habían escuchado esos mismos comentarios Oyeron que algunos de los que habían participado en esos disturbios habían contraído terribles enfermedades como úlceras en todo el cuerpo u otra clase de dolorosas infecciones Luego que esa noticia se divulgara muchos se aterraron de haber sido parte de esas protestas y por eso pidieron reunirse conmigo En esa época queríamos mudarnos a un local más grande pero no habíamos podido encontrar uno adecuado Además no teníamos el dinero necesario para el alquiler Y es que el templo donde estábamos ya resultaba muy pequeño para toda la congregación Habíamos crecido y éramos más de 7000 miembros Teníamos que buscar un local en otra parte de la ciudad y eso necesariamente iba a ser más caro Sin embargo repito no teníamos los recursos necesarios para afrontar dicho alquiler No obstante sí o sí teníamos que mudarnos Y era urgente porque durante los cultos los días domingos teníamos que ubicar a los hermanos en los corredores o escaleras del santuario No había espacio para albergar más almas Cuando les explicamos esta situación a los delegados del vecindario nos preguntaron cuánto dinero requeríamos para alquilar otro local en otro distrito Les dijimos el monto y adivinen qué pasó Nos dieron el dinero A pesar que no tenían por qué hacerlo nos lo dieron Cuando nos trasladamos de un templo a otro nos llevamos los enseres muebles bancas sillas etc. al nuevo local No lo hacemos porque el nuevo santuario tiene otras dimensiones Así que hicimos un cálculo aproximado y nos dio un monto de 300 mil dólares Era un estimado hecho por el comité de finanzas y justo los vecinos que se oponían a nuestra iglesia nos lo facilitaron Es decir nos dieron los 300 mil dólares En esa época esto es en la década de los años 90 ese monto era una gran suma de dinero Así que luego de todo acabamos con esa gran bendición y comenzamos a buscar un lugar adecuado para mudarnos Así fue como vinimos a dar a este santuario Además era el único que podía acomodar a nuestra congregación Así que nos mudamos Al inicio solo se llenaba la mitad del santuario pero luego que efectuamos la primera campaña de evangelización y avivamiento el local se llenó completamente Cada vez que nos hemos trasladado a un nuevo templo casi de inmediato se ha llenado Poco después incluso en las vigilias de los días viernes el santuario estaba abarrotado de hermanos y ya no podíamos crecer porque no había espacio para más almas Por eso ahora nuestro crecimiento se ha hecho un poco más lento y debemos mudarnos a nuestro nuevo templo y en el momento en que lo hagamos habrá igualmente otro gran avivamiento y el nuevo santuario de Canaán se llenará rápidamente Como les decía varias instituciones distritales intentaron desalojar a nuestra iglesia del vecindario sin embargo como Dios está siempre con nosotros y obra a nuestro favor al final todo resultó para bendición Bueno nos mudamos a un templo mucho más amplio tal como queríamos con dinero que no teníamos en verdad ha sido una gran bendición Dios sabía todo de antemano sabía que no teníamos los recursos requeridos para mudarnos e hizo que lo imposible se hiciera posible y ahora estamos en este lugar todo ha sido posible por la providencia de Dios como hemos hecho lo recto ante Dios Él ha obrado de nuestra parte y Él mismo ha alejado a los que intentaron oponerse a nuestro ministerio Romanos capítulo 12 versículo 19 menciona no os venguéis vosotros mismos amados míos si no dejad lugar a la ira de Dios esto es lo que Dios nos enseña no necesitamos vengarnos ni discutir ni plantear demandas judiciales Dios mismo obrará por nosotros siempre debemos actuar con bondad y esto es lo que hemos enseñado a nuestros líderes prosigue el pasaje porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor esta es la forma en la que Dios obra si los pastores y líderes graban en sus corazones la palabra de Dios que escuchan y hacen lo que Dios dice deben hacer no habrá razón alguna para que alguien los acuse si vive una vida recta de fe a pesar que lo difamen Dios peleará la buena batalla por usted le dará la victoria y así se glorificará todo lo que tiene que hacer es hacer lo que Dios le dice debe hacer sin embargo a veces escucho que en vez de confiar en Dios algunos han ido a los tribunales o han planteado demandas judiciales y luego han perdido el juicio o la demanda si han hecho eso les digo que se han equivocado y deberán asumir las consecuencias hermanos Dios está con nosotros y nos protege incluso cuando realizamos cruzadas en el extranjero la mayoría de los países donde he afectuado mega cruzadas han sido naciones en las que estaba prohibido predicar al Señor Jesucristo o en donde se corría serio peligro de atentados terroristas una vez que la noticia de la cruzada empezaba a divulgarse el enemigo hacía lo imposible por impedirla ustedes han leído en la biblia la forma en la que los siervos de Dios eran perseguidos y asesinados este fue el caso del apóstol Pablo y de muchos otros profetas los perseguían para matarlos y eso nos ha pasado cuando hemos llevado a cabo cruzadas en el extranjero sin embargo Dios siempre ha obrado para bien y lo que en un principio los opositores al Señor Jesucristo creyeron que iba a impedir la predicación del evangelio sirvió como caja de resonancia para que se publicitara y se conociera sin costo alguno para nosotros a nuestro único salvador al Señor Jesucristo así cientos de miles de almas tuvieron curiosidad por asistir a esas mega cruzadas oyeron de nuestra iglesia y del siervo de Dios por cuya oración los ciegos vuelven a ver los mudos recuperan el habla y se dan miles de milagros al escuchar la palabra la aceptaron de buen grado y se dieron cuenta de la falsedad de los rumores que se esparcieron en contra del Señor Jesucristo y de nosotros así todo mal entendido se aclaró en muchos países a través del cable del internet y de otros medios de comunicación millones de almas han visto el poder de Dios que se manifiesta en nuestra iglesia por eso en todas las naciones que hemos visitado nos han recibido de manera espléndida en muchos aeropuertos incluso ni nos han chequeado el equipaje y nos dicen que es porque nos han visto en la televisión y saben quienes somos nos alojan en suites y habitaciones reservadas solo para altas autoridades y eso sucede no solo cuando yo voy sino cuando van otros pastores de nuestra iglesia Satanás y el diablo han procurado siempre impedir y obstaculizar nuestra labor no obstante vemos que en cuanto llegamos todos nuestros enemigos se esconden al final la cruzada se realiza con todo éxito y Dios recibe toda la gloria y no solo eso sino también muchos de los que nos resistían luego de finalizada la cruzada se acercan para pedirme perdón y arrepentirse por haberse opuesto a nuestra misión doctores en teología obispos de importantes denominaciones históricas vienen para pedirme perdón por haber hecho caso a esos falsos rumores esto ocurre en cada país que hemos visitado asombroso ¿verdad? ahora nuestra iglesia es conocida y reconocida a nivel internacional millones de almas no solo en Corea sino también en el mundo entero han visto el obrar del poder de Dios en esta iglesia ahora que ya se está manifestando el poder de recreación de Dios en nuestra congregación infinidad de más almas alcanzarán la salvación ahora oremos todos juntos meditando en la palabra que hemos recibido hoy gracias Padre por tu palabra ayuda a que se haga fe y vida en tus hijos todo lo que sucede en nuestras vidas está de acuerdo a tu providencia si andamos en luz como tú estás en luz seremos más que vencedores en toda circunstancia que enfrentemos y tú recibirás toda la gloria por ello no permitas que nos rindamos en nuestra batalla de la fe ni que comprometamos nuestros principios ni sedamos ante los ataques del enemigo ayúdanos a estar parados firmes en la roca de la fe gracias Padre he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Aleluya Dios todopoderoso de amor pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite la televisión el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda líbralos de toda prueba y aflicción quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma incluyendo toda célula tejido y nervio todo órgano interno e intestino que la luz de tu espíritu venga sobre ellos en el nombre del Señor Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás a todo tipo de enfermedad germen y dolencia fuera quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica que toda enfermedad contagiosa resfriado y fiebre desaparezca protégelos de cualquier tipo de microbio virus y bacteria sana todo tipo de cáncer incluyendo cáncer al estómago a la próstata al pulmón al hígado cáncer de mama cáncer al útero al intestino y toda otra enfermedad como el sida leucemia apoplejía cerebral presión arterial alta y baja enfermedades cardiovasculares y pulmonares diabetes enfermedades propias de la mujer enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio derrame cerebral artritis y hernia que todo tipo de dolor de espalda de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca libéralos de toda epilepsia autismo depresión neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis que los cojos y tuyidos se levanten y caminen restaura la vista y el oído que los ciegos abran sus ojos los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar líbralos de todo tipo de accidente restaura los huesos fracturados sana toda quemadura libéralos de toda adicción a las drogas regenera los nervios tejidos y células muertas revive a los muertos bendice con hijos a los que no pueden concebir en el nombre del Señor Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal fuera todo espíritu maligno inmundo de engaño espíritu de mentira espíritu de división de tentación y todo otro espíritu de iniquidad fuera ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos padre fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad que tengan salud que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo con tus huestes celestiales y tus ángeles da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y ponen sus corazones el anhelo de estudiar y progresar guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor padre bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido gracias padre toda la gloria sea para ti he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén jrusco 2021 jrusco a la gloria ㅇ jrusco jrusco juli